Esta y más información le tenemos aquí en What Informa. Quédese con nosotros. Al poner en marcha de manera simbólica el ciclo escolar para los campus de la zona norte de la UAT, el rector Enrique Tiene Pérez del Río refrendó su compromiso con la comunidad que la conforma en esta región de la entidad. Ante cientos de estudiantes y acompañado por los directores de los ocho planteles de la zona norte, el rector de la UAT Enrique Tiene Pérez del Río puntualizó en los retos que tienen ante sí los universitarios, que son el de seguir fortaleciendo esta casa de estudios para que siga siendo una de las universidades más importantes del país, y enfatizó que la unidad es la mayor fortaleza de la universidad, que no se detiene y sigue avanzando. Al poner en marcha de manera simbólica el inicio de cursos para la zona norte, el rector de Tiene refrendó su interés de estar permanentemente en contacto con los maestros, alumnos, directivos y personal administrativo de todos los campus. Comentó a maestros y alumnos de los logros de la universidad en el 2014, y enfatizó que este año va a ser mucho mejor, porque se van a empezar a ver los frutos de la plataforma irreversible que construyó la UAT el año pasado. En ese sentido, detalló que esta casa de estudios está trabajando fuerte en el sector energético, con importantes alianzas con expertos de diversos países. Dijo que también la universidad intensificará el trabajo de la academia y la investigación, e informó en ese sentido que en diciembre del 2013 había 73 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. En el arranque de este año, dijo, ya hay 125 de los profesores en este nivel. Reitaró el permanente respaldo para que los estudiantes y maestros cuenten con todos los recursos de su desempeño académico, y apuntó que al igual que se hizo el año pasado con los alumnos, se entregará también a los docentes un paquete tecnológico con lo más actualizado de la SWIF Microsoft, además de que ya se inició el servicio de acceso libre a Internet en todas las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.